Me dice un chico en uno de los últimos vídeos que he realizado sobre Halo Infinite Jajaja, Halo es caca Si, efectivamente, este es el nivel Caca, culo, pedo, pis, esta clase de cosas Si piensa que es GOTY, nunca he dicho eso Primero es God of War Ya ves tú lo que tiene que ver Halo con God of War Absolutamente todo Bueno, y dice Esperen gente de Xbox para el 2023 Y si, de Xbox va a ser un añazo el 2023 Yo no sé cuántos juegos habrá anunciados en tu plataforma favorita para entonces Pero en fin, no sé muy bien a qué viene su último Pero yo le respondo básicamente ¿A cuántos Halos has jugado? Pregunta sincera Y este otro me responde ¿Acaso hace falta jugarlos para saberlo? Y me pone un montón de caritas sonrientes Bueno, lo dicho La ignorancia El mayor enemigo que nunca ha tenido Xbox Y aquí en España, la verdad que la cosa es todavía mucho más complicada Pero en fin Quedaros en este vídeo Voy a hacer un repaso de algunas cosas Que precisamente influyen para que esta clase de comentarios se den Para que este pensamiento siga estando así Ya sabéis que a partir de aquí, como siempre, todo es... ¡Toxicidad! Buenas Si alguno se preguntará ¿Cómo hemos llegado a esta clase de comentarios? Porque son una clase de comentarios Que serían muy habituales en chiquillos Pues de 8, 9, 10 años Pero no en una persona medianamente adulta Bien, esta clase de comentarios Como acabo de decir Básicamente siempre se deben A esa mala calidad informativa La calidad informativa Aquí, al menos en España Yo, mi experiencia que puedo dar Es nefasta Es completamente nefasta Y eso se traduce también en muchos países De la misma manera Y por qué llegan a conclusiones Como que Halo Infinite es una basura Es una caca Es una mierda Ya sabéis, el nivel dialéctico El nivel, digamos, analítico Que tienen de los videojuegos De que no han jugado Evidentemente porque no han podido Más allá de la beta multijugador ¿Por qué llegan a esa clase de conclusiones? ¿Por qué dicen esa clase de cosas Teniendo ya una edad? Porque es lo que le transmite la prensa Fijaros, de hecho Que en el comentario Una de las cosas que dice Es la palabra GOTY ¿Vale? GOTY ¿Por qué dice GOTY? ¿Por qué no habla ni analiza Nada del videojuego? ¿O dice que está anticuado? ¿O dice cualquier cosa sobre Halo Infinite? No Dice GOTY ¿Sabéis por qué? ¿Y por qué menciona God of War concretamente? Pues por eso mismo Porque esta gente tiene una vara De medir muy concreta Tienen que haberle dado Una puntuación alta En una página O tienen que haberle dado Una estatuilla Un hostio de la prensa Necesita que alguien Le diga que ese juego es bueno Evidentemente estamos hablando De un público Extremadamente casual Estamos hablando de un público Influenciable Es decir Es el típico público Que busca toda empresa Toda empresa necesita Este público en particular Que le transmitas una cosa Y que la repitan como si nada Es decir Que le digas que esto es lo mejor Y que evidentemente Rechacen todo lo demás Es lo que se hacía Especialmente En los años 90 Cuando cada una de las empresas Sega Nintendo Lo que intentaban hacer Sobre todo Era generar rechazo A las otras plataformas Para favorecer A la tuya La tuya es la mejor La tuya es la mejor La tuya es la mejor Y lo demás Son completa basura Evidentemente Algunas cosas no se decían Así De esa manera Pero eran Un poco lo que te querían Dar a entender ¿De acuerdo? Sobre todo buscaban Pues esta clase de público Influenciables Digamos Cero poder de análisis Y por supuesto Que seguramente Esta persona Ni siquiera haya jugado A God of War Pero Todo esto Va todavía Tiene todavía Un trasfondo Y una profundidad Bastante más grande Y es Que seguramente En los últimos tiempos Hayáis visto A muchos influencers En el mundo de los videojuegos Hablar de Xbox Y cuando hablan De ella Generalmente Es como un poco En el sentido de rechazo ¿Vale? En el sentido de rechazo ¿Y por qué? Básicamente Porque lo popular Lo que digamos Está lleno de anuncios Por todas partes Pues son otras plataformas No es Xbox Y como esos influencers Transmiten eso Pues todo el público Dice exactamente Lo mismo Un influencer Coge y te dice Pues que el Halo Pues no le llama la atención Que lo suyo Lo mejor Es este Este Y este Videojuego Evidentemente Pues todas estas mentes Acaban Digamos Repitiendo Lo que le dice Su influencer favorito Y a ver Que eso yo lo puedo entender En un punto muy concreto De acuerdo Es pura psicología Al final La mayoría del público No profundiza En el mundo de los videojuegos Es un pasatiempo Que les dura Yo que sé Dos, tres, cuatro años Y todo eso Son mucha gente Pero generalmente No tiene ese nivel De información No profundizan En la noticia Y mucho menos Juegan a cierto tipo De videojuegos Sencillamente Este juego Me han dicho Que es bueno Pues con este Me quedo Y este digo Que es el mejor Y todo lo demás Es caca ¿Por qué? Porque es lo que le transmiten Y de hecho Hemos vivido Situaciones bastante Peculiares En los últimos tiempos Pero Lo primero de todo Más de uno me dice Semos ¿No crees que Microsoft Debería de invertir Mucho más En publicidad? Especialmente En países como el tuyo En España Que bueno Que allí La presencia Es muy pobre Y todo eso Tal 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 Bueno Yo de eso Quiero decir una cosa Espero que Microsoft Tenga cuidado con eso Me explico Microsoft No tiene Digamos La trascendencia Que tiene a nivel De prensa Precisamente Porque hay una cosa Que no hace Y es Que la prensa Le haga la publicidad De los videojuegos Me explico Microsoft Cuando ha sacado Forza Horizon 5 Ellos han sido Los que han estado Sacando directos Para decirte El videojuego Es así Así Y así No quiere que te lo diga La prensa Te lo quieren decir ellos Te lo quieren decir Directamente ellos No quiere que haya Un intermediario Que te diagnostique Como es ese videojuego Que te lo adorne A su manera No, no Ellos te dicen Así es el juego Evidentemente Eso lo hace a través De una serie de agencias De publicidad Que no es La prensa La prensa al fin y al cabo Pues hace noticias Se hace eco Pues de lo que han hecho Esas otras agencias Y evidentemente Eso es lo que le genera Tanto rechazo Porque dices De esta gente Nos rascamos Un duro más allá De los comentarios De los cuatro trolls Que tenemos alimentado Pues en la caja de comentarios O sea Hacemos una noticia Carnaza De eso que ha sacado Microsoft Y de ahí pues rascamos algo A base de repetición Y de comentarios de la gente Eso es lo que hacen Y por eso le tienen Digamos El chip un poco cambiado A Microsoft Porque No les No les dan a ellos Digamos El placer De venderte los videojuegos Y eso insisto A mi me parece bien Y me parece bien Por una sencilla razón Básicamente Porque esto hace Que Microsoft Si crece Xbox Lo que crezca Va a crecer Mediante Sus propios méritos No va a crecer No va a crecer Mediante Que la prensa Influyente A toda esta clase De personas Que digo Digamos Les coma el tarro Por así decirlo Es decir Microsoft va a vender El producto De manera que Si te llega Pues te llega Dices Hostia Pues esto me atrae Por la caridad Del producto No porque la prensa Tal y cual Le haya puesto una nota O le hayan dado un got Y no No Si a mi me llama Un juego de Xbox Es directamente Porque han sabido Vendérmelo Han sabido Ofrecerme Una cosa Que a mi me interesa Y yo prefiero Que Microsoft Se quede en ese camino Yo prefiero Que de ahí No se mueva Al menos de momento Que crezca Por méritos propios Porque así Sobre todo De cara a nosotros Son honestos Con el producto Digamos que Ellos mismos Saben que no nos pueden engañar Al salir sus videojuegos Día uno en el Game Pass Saben que tienen Muy difícil Engañarnos Por no decir Básicamente Imposible Ya que no dependen De la prensa Para vendernos los videojuegos No le podemos culpar A la prensa Porque son ellos mismos Quien nos lo venden Y eso pues a mi Como usuario Me da un tanto más de seguridad En lo que me quieren ofrecer Pero bueno Por supuesto Va en concepción De cada uno Todo esto Pero reducirse a decir Que Halo Infinite Es caca Sin haberlo jugado Ni nada Pues hombre No creo que sea Especialmente el nivel Esto evidentemente Va todavía Un paso más allá Y es que precisamente Pues muchas agencias De estas Que llevan a los influencers Y demás Evidentemente Pues tampoco reciben Esos pagos Por parte de Microsoft Porque ellos son Insisto Los que se encargan De venderlo No cogen Bueno en algunos sitios Si Pero digamos Países como España Ya os digo yo Que no cogen a los influencers Para decir Juega este juego Juega este otro Juega este otro Alguna vez lo acabarán haciendo Si Alguna vez lo acabarán haciendo Pero eso Eso ya no sé ¿Qué es lo que se llama? No sé cuándo será Digamos que es algo Bastante minoritario En Xbox Y nada más que tenéis Que iros a las cifras Que ellos han gastado En marketing y publicidad En comparación con otras compañías Pero es que resulta que Luego tú escuchas A esos influencers Y en general Todos Digamos Generan cierto rechazo Hacia Xbox Cuando tienen que hablar De Xbox Es en plan No Caca 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 A esto no juego yo A esto no juego yo Y en realidad Muchos de ellos Si que la juegan Pero No pueden decirlo Porque el patrocinio La publicidad Viene de otro lado Y por eso digamos Que también este público El que sigue esos influencers Queda muy alejado De lo que es El mundillo Xbox Queda muy alejado Porque no se lo venden De esa manera No le comen el tarro Como quien dice Si se encuentran algo Es básicamente Porque la propia Microsoft Te lo ha vendido Si no No hay tu tía No sé si he explicado Este punto Pero bueno Vamos con un caso práctico Básicamente Y es que por aquí Tenemos a La mayor cadena de tiendas Que hay en España No voy a mencionar El nombre Pero bueno Yo lo dejo caer Más o menos por ahí Esta cadena de tiendas Como veis aquí En esta portada Está vendiendo Deldra Scrolls 6 Para Playstation 4 Si si chicos Últimas noticias Deldra Scrolls 6 Saldrá para Playstation 4 Te dejan hacer La reserva Si si Te dejan hacer La reserva Lo grave No es simplemente Que esté esta ficha Eso no es lo grave Eso no es lo grave Para nada Esta ficha De hecho Lleva Meses Lleva bastantes meses Y son muchos Los usuarios Que le han dicho Que han comprado Bethesda Que el Dread Scroll Nunca Se ha anunciado Para Playstation 4 Y de hecho Lo lógico Sería que fuera En todo caso Para Playstation 5 Eso sería Lo lógico Pero bueno Lo dicho La ficha está creada Hay desde tiempos Inmemoriales Vale Hace poco Pues ha salido Phil Spencer De acuerdo Ha salido Phil Spencer Y ha dicho Deldra Scrolls 6 Exclusivo de Xbox Vale Que no se trata De castigar A otros usuarios De otras plataformas Sino simplemente Que han comprado Un producto Y quieren que el producto Sea para sus usuarios No para el resto Y hombre Tiene todo el sentido Y lógica del mundo Si pues Para estos No ha tenido sentido De ninguna clase Para estos No ha tenido sentido De ninguna clase Para estos Básicamente han dicho Pues nosotros La ficha La dejamos ahí De hecho Había muchos usuarios Que se quejaban Se quejaban Explícitamente De esto Y le decían Oye Que Phil Spencer Ha dicho ya Que el juego Va a ser exclusivo De Xbox Ok Que lo ha dicho ya Que ya no se trata Del empecinamiento Que podamos tener Los usuarios O las ideas Que nos podamos hacer No no Que es que ha dicho Que el del Dread Scrolls 6 Solo en Xbox En todo caso Y le respondieron A un usuario Lo que estáis viendo En pantalla Dice Ya hemos indicado Que a nosotros Nos da igual Lo que confirme Phil Spencer Si si Esto lo respondió La cuenta oficial De esta tienda Esto lo respondió La cuenta oficial De esta tienda Y dice Nos tiene que confirmar El proveedor Compañía Directamente En este caso Bethesda Microsoft Cuando ellos Nos lo indiquen Procederemos Un saludo La respuesta Esta la borraron De acuerdo Esta respuesta La borraron Casi de manera inmediata Cuando le empezaron A contestar Y dijeron Mi madre Que nivel Pero es que Nos da igual Lo que confirme Phil Spencer Nos tiene que confirmar Bethesda Microsoft Para quien creéis Que trabaja Phil Spencer Concretamente Pero bueno Eso es punto Número uno Pero Primero de todo Aquí veis Nuevamente Ese cliché De los últimos tiempos De cierta hondona De gente Que dicen Es que todavía No está confirmado Y que se siguen Queriendo creer Con el tiempo El que el videojuego Va a salir En su consola Porque si Pero sin apoyarse En nada Dicen porque si Porque tiene que salir Porque en mi consola El argumento es ese No busquéis más El argumento es ese No busquéis más Y también digo una cosa En que momento A esta tienda Alguien le ha dicho Para donde iba a salir Elder Scrolls 6 Vosotros habéis visto Algún anuncio Donde Elder Scrolls 6 Haya sido anunciado Para Playstation Mejor dicho Para cualquier consola Para cualquiera Me da igual Elder Scrolls 6 Habéis visto alguna vez Que esté anunciado Para alguna consola La respuesta es obvia No Nunca ha sido Anunciado Para ninguna Videoconsola Sencillamente Se anunció La existencia Del videojuego La existencia Del proyecto El cual va a empezar A desarrollarse En estas mismas fechas Y aquí No han tenido Ningún miramiento En crear esa ficha Pero por qué Sucede esto De crear una ficha De un juego Que ni siquiera Está confirmado Para la plataforma Porque ya es Un automatismo Es decir La play La play Y la play Punto pelota Lo demás Es que me da igual Que lo diga Phil Spencer Que me da igual La ficha está ahí Hasta que no venga Un proveedor Y no lo confirme O sea Que la ficha Se va a quedar ahí Hasta 2024 Cuando salga el videojuego Eso Os lo voy adelantando Desde ya Hasta 2024 Que se estrena El videojuego Por ahí 2024 2025 Cuando toque Hasta entonces La ficha va a estar creada ahí ¿Qué es lo que consigues con eso? Crear en una masa de público La creencia De que el videojuego Va a salir para esa plataforma Sí o sí Y que la otra Pues no es necesaria No hace falta Y todo eso ¿Veis como es una forma Entre comillas De restar? Porque al fin y al cabo Si el Dreadcrawl 6 La gente más casual La gente que no está metida Tan en este mundillo Se mete en la página web Busca del Dreadcrawl 6 No es lo mismo Que te salga Para varias plataformas Que que te salga Para solo una Entonces esa una Ya te empieza a llamar la atención Ya dices Hostia Pues yo quiero ir Voy a ver Qué es lo que pasa En esa plataforma Voy a ver Qué es lo que me ofrece Voy a ver Dónde está Digamos La gracia Y por qué este juego Solo sale en esta plataforma Se empezará a informar Empezará a buscar cositas Y acabará Adquiriendo Esa plataforma Precisamente por esto Por un detalle Tan pequeño Como el que estáis viendo En pantalla Por un detalle Tan pequeño Del hecho de tener Creado una ficha Evidentemente No podemos culpar A la mayoría La gente casual A la gente Que los videojuegos Es una cosa Que es de igua breva No podemos culparle a ellos De pensar que el videojuego Va a salir para la Playstation No podemos culpar Ni siquiera A muchos de esos influencers Que se equivocan Y dicen que el Starfield Va a salir para Playstation 5 No podemos Digamos de alguna manera Culparlo a ellos ¿Por qué? Porque este es el nivel El nivel es este Te lo están poniendo Para todos lados Como si fuera así Y esto la verdad Que es muy triste Todo ello Evidentemente Responde a una simple cuestión No me quiero comprar Una Xbox No quiero comprarme Una Xbox Y ponen muchas excusas Ponen que es que Deberían de salir Para la Play Deberían de tardar Cuando lo más fácil Sería hacer Lo que dice Este señor Que estáis viendo En pantalla ¿Quieres el Dread Scroll? ¿Quieres Starfield? ¿Quieres este videojuego? Muy fácil Si tienes la consola De nueva generación Más barata del mercado Que es la serie S Si el problema Es que no te interesa Tanto Xbox Pues bueno Tienes la consola Más baratita O tienes Para jugar en streaming Ninguna clase de historias Pero bueno Esta es la realidad Esta es la realidad Yo quería transmitirla Mediante estos ejemplos Mediante Digamos Describir lo que es La situación Me gustaría por supuesto Que en la caja de comentarios Dejarais todo Todo lo que serían Vuestras impresiones Sobre este tema Sobre lo que veis En vuestra vida cotidiana Cercana y demás Por supuesto Recordaros también Que en el link De la descripción Tenéis Black Friday en Eneva De acuerdo Black Friday en Eneva Para ver ahí Todas las ofertas Que queráis Que hay videojuegos Muy muy rebajados De precio Os invito A que vayáis al link De la descripción Y hasta entonces Eso sí Os invito A que disfrutéis mucho De los videojuegos Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!